Regresamos con más noticias. La concha acústica ubicada en el Parque Infantil Julia Escarpeta fue finalmente inaugurada. La Alcaldía Municipal después de tres años de arduo trabajo, presenta este espacio cultural y deportivo para la comunidad del centro del Valle. Inmensa satisfacción, nos sentimos muy contentos, muy orgullosos de poderle entregar a la comunidad este espacio que se había trabajado durante los últimos tres años. Un esfuerzo gigantesco que se hace entre el Departamento de la Prosperidad Social y la Administración Municipal en una inversión cercana a los 2.600 millones de pesos y que permite la adecuación de los centros culturales de Agua Clare de Nariño y la construcción de la concha acústica en el Parque Infantil Julia Escarpeta. La Alcaldía Municipal busca con la entrega de estos proyectos incentivar espacios en donde los niños y jóvenes utilicen de manera productiva su tiempo libre en la práctica deportiva o cultural que fomente hábitos saludables en el municipio. Este solo proyecto del Parque Infantil son cerca de 1.250 millones de pesos y en conjunto con la adecuación de los dos centros culturales fueron cerca de 2.600 millones de pesos, al final un poco más inversiones que tienen un impacto altamente positivo en las comunidades, sobre todo porque permiten que se adecúen sitios que puedan ser utilizados por los niños, por los jóvenes, por los artistas, por los adultos, espacios que permiten la integración de la comunidad. En este Parque Infantil se pueden reunir alrededor de 400, 500 personas y disfrutar de lugares que permiten entonces también la interacción, la sana convivencia. El alcalde Gustavo Adolfo Vélez Román se comprometió a iluminar la concha acústica, la cual actualmente no permite el uso de la infraestructura en horas de la noche. Ahora que estamos haciendo acta de expansión con la empresa concesionaria del alumbrado público, la prioridad es la iluminación de ese parque, del Parque Infantil de Ulias Carpeta, que podamos hacer iluminación en todas las zonas, en todas las áreas y que eso permita que la gente pueda utilizarlo de noche también. Hemos dicho y le hemos planteado a la comunidad que si quieren que se abran las mallas, que se quitan estas mallas o por lo menos que en algunos sectores se puedan abrir las mallas para que no exista como esa barrera, porque lo que hemos vivido como experiencia en el parque de la familia, ahora lo que vivimos como experiencia en el skate park es que cuando los espacios se abren la comunidad se apropia de ellos y si hay presencia por supuesto de las fuerzas de seguridad, si hay iluminación, pues esto se convierte en sitios que permiten realizar deportes en la noche, integración de la comunidad, se vuelven más cercanos a la gente. Entonces es una propuesta que estamos planteando, hoy para nosotros es una realidad la inversión que vamos a hacer en la iluminación. La inauguración además brindó un espectáculo de música y baile como muestra el uso que se le puede dar a la concha acústica en el Parque Infantil Ulias Carpeta, que abre las puertas a la comunidad para que disfrute de este espacio abierto a incentivar el deporte y la cultura. ¡Gracias!